Jilafa Productions 2-0 20 23 2 23 23 24 FETA PONYA NE MOGA TE SE COCHAN AMIGA WARID DE GANG GENTOLA SUGUBABE IKOLA SI YERALAKANA NAKORUKE INAFOS SURUKUBA MEGOBE CODE LA SHIMARABA ENECITERUNU KUSHIGON KONANGAMANU TE DA TANTEM BOLO ANJAMA NEDO MAKENAMI BOLA KUSHAGALA STANJU MAGA OEM BARADA DRAGIDO KARIGA BOLO DA AMIGA CHILINGE INAFOS SININTE NUNU MEN BOLO GOSHIMINDE TARAFIKAMO BEM MINITI SI YELA YI PIA DA BOMIGAauft SE HIRAtOS MEGOBA y si la gajanta siguen jula mojane nani bolon de ene nani fendi anga dormi ganani wassolo teni me mali usi minen doigo siri me me fegatao fosame nita ni fai e cami yo gana chamay e cami bara de doi ma famu yo gana chamay e gano bara de doi ma famu ali iki dabo nega cola ibi era sanga sanga fula si la mugera cara caran juli la selipo ali iga fuya sabana gang sepa 12 serrduz pcc gang clan de la pe magalili vidas coveta do foi ah ah tu maniche check bifi alla gude man Gracias.